Una vez que hayan ingresado a la dirección de la plataforma Climber Engine, pulsan sobre GoToApp. En esta plataforma deberán afiliarse a través de un correo electrónico y una contraseña, pero pueden utilizar su cuenta de Google o Gmail. Una vez que hayan iniciado sesión, se encontrarán con esta interfaz. Para descargar los datos climáticos, diríjanse a la pestaña Make Graph. Acá encontrarán tres secciones principales. Hacia App Time Series Calculation, deberán dejar por defecto la opción Active Time Series. En Región, pulsen sobre la flecha e ingresen las coordenadas de su estación. Una vez que hayan ingresado las coordenadas, podrán visualizar en el mapa de la plataforma que la localidad ha sido elegida por Climber Engine. Luego, en la sección variable 1, seleccionan a su vez en Type, Climber and Hydrology. En Dataset, seleccionen la base de datos a utilizar. En Variable, la variable a descargar. En esta sección, lo dejan por defecto. Y en Time Period, seleccionan el periodo de registro que necesitan. Si seleccionan Custom Date Ranch, podrán ingresar la fecha de inicio y la fecha final del periodo de registro que necesitan. Y proceder a descargar. Y luego, por último, presionen Gep Time Series. Esperan que la plataforma procese el requerimiento. Mientras más largo sea el periodo de registro, el proceso puede llevarse más tiempo. Una vez que el requerimiento haya sido procesado, en la pestaña Figura, se proyectará una gráfica de curvas de los datos. Diríjanse hacia la esquina superior derecha. En Download, seleccionen Download CSV. Con esto, habrán descargado la base de datos o la serie que necesitan. ¡Suscríbete al canal!